Música 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 ¡Ahí está! ¡No hay defensa que lo tenga! ¡A toda vez que vamos a la finalidad! ¡Y el gobierno de la final! ¡Fuera, suena! ¡Señor, suena! ¡Ahí está! ¡Maldita abajo! ¡Maldita arriba! ¡Esta es! ¡La figura! ¡La figura! ¡Esta es! ¡La figura! ¡Esta es! ¡La figura! ¡Esta es! ¡La figura! ¡Esta es! ¡Vamos a hacer! ¡La figura! ¡La leader al tní que pela! ¡Esta es! ¡Aquien está! ¡Incríble,ально! ¡Portame los Humanidades! ¡Volveros y el grande! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Escucháis, venganos, venganos! ¡Ahí están, de dos, 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 de dos. ¡Escucháis, venganos! ¡Vengana, venganos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!